¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a hacer un experimento que me han dicho aquí los técnicos que voy a contestar unas preguntas que vosotros previamente habéis hecho y yo la verdad es que no tengo ni idea ni lo que os habéis preguntado ni sé lo que os voy a contestar agarraros los machos que esto va buena y además estoy cabreado y muy cabreado porque mi equipo bajó a segunda división ayer y estoy muy cabreado así que si suelto alguna fresca pido perdón por anticipado pero bueno, tampoco pido mucho perdón porque estoy muy cabreado así que a ver Venga, son 258 preguntas di un número al Tuntún, el que quieras O yo qué sé, el día de mi cumpleaños, el 7 ¡Joder! Abajo del todo, madre mía A ver, a mí me ha dicho que el que quiera pues yo digo el 7 ya me está echando a la bronca el Spielberg este El 7, pues el 7 El 70, el 700, yo qué sé Aquí esperando a ver si me dicen la preguntita ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Os he dicho que bajó mi equipo ayer a la segunda división Pues muy mal, el Rayo Vaticano Nos han hecho ahí, nos ha hecho una 740 Nos han liado entre unos y otros Para que baje el Rayo de segunda Y es el mejor equipo de todos Me has dicho ahora que está bajo del todo Yo qué sé, ahora, yo qué sé 7 Ken Kaneki quiere saber quién de los dos es el que más fans tiene Ninguno, el que más fans tiene soy yo Porque mi abuela decía que yo era el más guapo Y a mi hijo no le ha dicho nunca a nadie que fuera el más guapo Ni siquiera a su abuela Porque además su abuela pues dice que es muy feo O sea, que ha dicho que es muy feo siempre Quiere decir que el que más fans tiene soy yo De estos dos Directivos o directores o lo que sea Yo creo que tiene más fans Pin Pinelo Sinceramente, honradamente lo creo Yo no sé, yo no sé Pues no sé por qué Pero yo creo que tiene más fans Sería cuestión de hacer una encuesta Fácil, ¿no? Hacer una encuesta y así sabéis quién tiene más fans Y ya está Y es que me parece una pregunta muy interesante Enhorabuena por la gran pregunta que has hecho Y ahí a las meninges te las has estrujado Y ya te estoy diciendo que más fans para mí Creo que tiene Pin Pinelo El 200 El 200 Lo voy a volver loco ahora Digo el 200 y luego le digo el 1 Y así lo voy XXSendRod XX Quiere saber ¿Cómo fue que iniciaron su proyecto de youtubers? Saludos desde México Saludos México Andele, mano, órale Pues no tengo ni idea ¿Para qué te voy a contar una mentira? No sé Estos se liaron antes Tenían unos Hacían críticas de cine Y hacían críticas con otra gente y tal Y de buena primera un día Lo veo que venían juntos y tal Y no tengo una idea exacta De por qué empezaron Porque les gusta el tema Porque les gusta hacer críticas de películas Y por todo eso Y les gusta también Que la gente les haga preguntas sobre el tema Eso es un ciclo vicioso El 130 Víctor Vásquez ¿Qué parentesco tienen Traum y el Pimpinelo? Es decir, ¿son familia o no? ¿Y cómo surgió la idea de crear el canal? Saludos La casualidad Que las dos preguntas sean parecidas Como la idea de hacer el canal Y la anterior pregunta Parecida Parentesco entre ellos dos Salvo Que tengan alguna relación carnal Incestuosa No son Ni primos Ni nada Son amigos De hace muchos años Y la segunda parte de la pregunta Pues lo mismo que antes he dicho Que empezaron a hacer cosas críticas de cine Y de buenas a primeras Se fue Degenerando Porque esto es una degeneración absoluta Esto no es Una degeneración Ha degenerado en esto Es un canal muy interesante Vamos, digo yo ¿Otro número? Ya no me acuerdo que le dije antes Yo creo que voy a decir ahora el 53 Torroman quiere saber Hola, perros mugrosos Mi pregunta ¿Ustedes ven YouTube? ¿Y qué canales son? Un saludo desde Sinaloa Cabrones Sinaloa, Andele Como repito lo de antes Andele, mano Me gusta México Andele Pues YouTube ¿Qué es eso de YouTube? Yo que no tengo mucha idea ¿Qué canales vemos? ¿Ellos? Pues no tengo ni idea Ellos ven películas porno Y esas guerrerías Otras cosas no creo que vean Porque la inteligencia La tienen un poquito limitada Entonces no sé lo que ven No te puedo contestar esa pregunta ¿Yo? ¿Cuál veo yo? Ninguno El 35 Y digo el 35 con conocimiento Porque son los puntos Que han sacado el rayo en la liga Y nos han mandado a segunda división Porque el anterior sacó 36 Robado Todo robado Esto está todo Todo compinchado O sea, hay unos con otros Una mangantería a la liga de fútbol A lo que vamos El 35 Django Un ¿Cómo surgió la idea De crear el canal? ¿Y cómo os enfocasteis En este tipo de contenido Tan chachi piruleta? Tan chachi piruleta Con dos cojones Y que sí Eso me ha gustado No tengo ni la menor idea Si es que siempre hacéis La misma pregunta ¿Os habéis puesto de acuerdo? Que voy diciendo a bulto A voleo Y siempre lo mismo Que cómo salió la idea De montar el canal Porque hicieron un canal Antiguamente de cine Y tal y tal Y de ahí Han ido derivando Hacia esto que lo hacen los dos Es que tampoco lo sé Si yo Tú tienes que yo sé Lo que hacen estos pájaros Yo qué sé Ahí me dice Ponte adelante y habla Yo hablo Pero no tengo ni idea De lo que hacen Pero vamos Ni zorra idea ¿Y el contenido tan chachi? ¿Qué te parece? Eso es lo mejor Contenido chachi Eso es una cosa extraordinaria El contenido chachi Me parece a mí Que después del premio Nobel Nobel tenía que ser El premio mundial Contenido chachi Por ejemplo Contenido chachi Del canal random Contenido chachi De los Oscars De Hollywood El contenido chachi Es una palabra Es un paradigma Es como dijésemos El cacumen de la apostasía Para decirlo claramente Es La órdiga cana ¿Otro número? 144 Tengo que ver Tú estás deprisa Porque si no da tiempo A ver David Martín Quiere saber ¿Qué prefieres? ¿Un charted O Tom Rider? Espérate que lo piense Esa pregunta es muy interesante Me alegra mucho Que me hagas esa pregunta ¿Cómo es la cosa? No tengo idea No sé quién es Un charted Ni Tom Rider No tengo Ni pa' joler la idea No sé quiénes Son esos individuos Así que Si eso es para otro programa Que te contesten ellos Yo No lo sé ¿Quién son Tom Rider? ¿Qué te suena? ¿Qué te suena? Tom Rider me suena A una película del oeste Tom Rider ¿Y un charted qué es? Un charted Era Urtain Un boseador español Que se suicidó tirándose De un balcón en Nueva York Era campeón del mundo O de Europa De los pesos pesados Urtain Es Urtainchef ¿No? Urtainchef Un charted Un charted Ah Hombre Eso sí Los aviones Un charted ¿Dónde vas? Dice Voy a Canarias En vuelo Dice No En un charted Eso es lo único Que me suena Lo más parecido A lo que me has preguntado Machete Lo siento No te puedo contestar otra cosa Un charted Me voy a Canarias En un charted Un vuelo Charter El 84 Otra que será lo mismo No Iron 375 Paparrandom ¿Por qué la tengo chiquitita? Esa es una buena pregunta ¿Te referirás a la cola? ¿O no? Es que no lo sé Eso tiene que ir a un urólogo Macho Eso es lo mejor Es que te hagan la prueba De la próstata Te meten el dedo Y todo Del empujón Que te meten por el culo La chorrilla Te sale para afuera No te puedo ayudar De otra manera Vete al urólogo Tío Si te refieres a la cola Si es otra cosa Especifica machote Otra La 184 Wolf Drawerlof Joder vaya nombre te pones macho No se puede pronunciar ¿Qué nombre? Wolf Drawerlof ¿Quieres saber? Hacen un buen trabajo Viendo errores de películas Pregunta ¿Cómo se conocieron ustedes Y qué trabajo tienen en realidad? Te ha contestado 7 veces a lo mismo Que se conocen de hace muchos años Y de otros ¿Pero cómo? ¿Cómo se conocieron? Pues no lo sé Yo es que la verdad Es que no sé cómo se conocieron Estos dos individuos Pues sería del canal este Que antes se llamaba Cinecutre Cinecutre Creo recordar Que iban a hacer Cinecutre Y de ahí Se fueron conociendo Y luego hicieron Esto del random De ahí Pero no sé exactamente Pues se han conocido En un cumpleaños Se han conocido En una quedada De 15M Se han conocido En el urólogo Yo qué sé No sé dónde se conocieron Realmente no lo sé ¿Y cuál es la otra parte De la pregunta? ¿Qué trabajo tienen en la realidad? La realidad Te voy a decir la verdad O sea La verdad Uno trabaja en la tele Su trabajo es en la tele De cara al público no Técnico Y el otro trabaja En cosas De ordenadores Tampoco sé exactamente Qué es lo que hace Trabaja con ordenadores Y el otro A trabaja en la tele Es un Trabajador De la televisión La 274 274 no hay Es a 258 la máxima Pues 258 Diego Portocarrero Quiere saber ¿Cuál es su juego favorito? Mi juego favorito Para jugar yo Para jugar yo La verdad es que Ahora últimamente Juego a poco Para verlo Me gusta mucho El vole y playa Femenino Es el que más Luego El vole y playa O sea Primero el vole y playa Femenino Y luego El vole y normal Femenino también Y luego Me gusta ver El rayo Vallecano Al fútbol también Soy un paleto Y un gañancete Me gusta el fútbol Los deportes Así De mucha inteligencia El fútbol El tenis Las cosas de inteligencia Y yo juego muy bien Y juego bastante bien Y un día Porque no lo tengo preparado Si no le enseñaba Un titulito que tengo Yo juego al tenis De mesa Vulgo Pimpón Y soy bueno Soy bueno No soy campeón de nada Pero soy aquí Aquí en la escalera En lo que es En el rellano de la escalera Con los vecinos Eso lo gano a todos Y hay un paralítico abajo Que va en silla de ruedas Ese también le he ganado Le he ganado varias veces Porque juega El tío se pone allí Y que una mano la da Todo lo que hago Que le hago una cortada Y se jode que no llega Entonces a eso sí Soy bastante bueno Al ping pong Para jugar yo Y para verlo Lo repito Cualquier cosa Que salgan chicas Y el fútbol Otra El 80 Red Que van a hacer De Resident Evil Si eso no tiene Ni puta idea De hacer de Resident Evil Y nada Si eso es Resident Evil De momento ¿Qué coño es? Porque no lo sé Pero esto no hacen nada Esto es lo que hacen Copias Y hacen críticas A películas Que hacen otros Esto no hacen nada Esto no han inventado nada Ni nada ¿Qué van a inventar estos? Nada Estos son unos cañancetes Y son de la mancha Tú dígate Cómo pueden ser inteligentes Que son de la mancha Y la mancha Lo más que se ha inventado Es la trilla Se inventó la trilla Para cuando cortan las espigas La echan allí Y ahí he inventado la trilla Pero ya el tipo de los romanos Que fue ayer Y prácticamente no han inventado nada Esto lo que hacen Es criticar a otros Esto me lo hago yo Esto me lo hago yo Me ha criticado A los entrenadores del rayo Gilipollas ¿Por qué no se ha bajado segunda? Me critico Ahora Si me pongo yo a entrenar Ya la cosa sería diferente Si yo hiciera algo Algo Como The Resident Evil Que me parece que es una película Que salía una tía Que mataba A los bichos Eso ¿Qué van a hacer? La criticarán Y sacarán lo malo Siempre de la película Son No sé cómo decirte Son un poco Un poco Rastrerillos Rastrerillos Es lo que van Cotorreando Y van criticando A los demás Rastrerillos No te creas que me caen muy bien Estos dos Vale Y para terminar La pregunta Más repetida En todo el vídeo La pregunta más repetida A toda la gente Que quiere saber Si hay Si Pimpinelo y Fraun Son gays Ah Peligro Yo no me atrevo a decirlo Es más Afirmo que no Fíjate por qué Porque tienen novias Están casados Tienen hijos incluso Eso no lo sabéis Vosotros Pues yo sí lo sé No son gays No Se hacen un poquito el gays Porque así tal Pero no Yo creo que no Que me hago el gays Yo creo Yo creo Que no Pero Yo ahí no meto la mano En ningún sitio Vamos Ni por mí Esto tú sabes Ah Misterios No yo tampoco Estoy casado Tengo hijos Tengo cuatro o cinco hijos Por ahí Bueno Bueno Un desastre De eso nada Yo creo que gays no son Que lo sean en el futuro Posiblemente Porque esto ya va cambiando Dice Tú eres normal O te gustan las mujeres Ahí está la duda ¿Eres normal O te gustan las mujeres? Vete tú a saber Cómo estará el tema Dentro de unos años Así que yo por eso No pongo la mano en el fuego Ni por mí Repito Pero No son gays No que va Que siento No puede contestar a todos Porque parece que son 300 preguntas O algo así Y bueno Otro día nos veremos O haremos otra cosa Esto va un poco así Ha sido un poco improvisado Porque yo venía Iba Venía Y me ha dicho Venga Que hay que hacerlo A lo mejor no he estado Excesivamente brillante hoy Porque Es que las preguntas Me las han hecho ahora mismo Según las iba yo diciendo El 50 Pues el 50 La que fuera Y entonces No tengo nada preparado Ni nada Eso otro día Me dan las 300 preguntas Yo me las estudio Las 300 Y contesto por escrito Y entonces Estamos aquí Desde el día 1 de agosto Hasta el 7 O 8 O 8 de noviembre Por ejemplo Todo seguido Hago todas las preguntas Por escrito Me comprometo a ello Un saludo a todos Y que lo paséis bien Y aquí estamos Para lo que haga falta ¿Vale? Venga Hasta luego Y seguid confiando En el canal Que a todos los chavales Se lo curran Y se lo merecen Son buenos Son buenos Son muy buenos Son buenísimos Son extraordinarios Son súper acojonantes ¿Vale? Yo también Pero bueno Yo menos Yo soy aquí un Para que me dicen Que corte Lo siento Que un saludo Para todos De verdad Y os repito Como alguna vez Lo he dicho Si ahora mismo Tuviera yo Dinero suficiente Yo a cada uno Que habéis hecho una pregunta Os daba 5.000 euros Así O 6.000 o 7.000 dólares Americanos Es que no los tengo Hijos míos No los tengo Si lo tuviera Os lo daba Lo apunto Para la próxima Hasta luego